La colposcopía es un método diagnóstico. Se realiza con un aparato llamado colposcopio que utiliza unos lentes de aumento con una fuente de luz incorporada, lo que permite ver los tejidos no solamente del cuello uterino, sino también de la vagina, la vulva y el ano. Este mismo aparato se ha utilizado para examinar el pene, estudio que se llama penescopía. Lo más importante es detectar zonas infectadas por el virus del papiloma, que en el futuro puede llegar a transformarse en lesiones neoplásicas. Para ello se utilizan algunas soluciones. Una de ellas es el ácido acético al 3 o al 5 por ciento y también se utiliza una solución yodada que llamamos Lugol. El ácido acético hace que los epitelios anormales reflejen la luz y se vean blancos en grado variable. dependiendo del espesor del epitelio y el aumento en el tamaño de los núcleos. El Lugol, como tiene glucógeno, es captado por el tejido, dándole un aspecto de color marrón. Si el tejido es anormal, se tiñe de un color mostaza y entonces así podemos distinguir entre los epitelios normales y uno que es patológico. Mira, antes de realizar el estudio es recomendable no usar medicamentos, no realizarse duchas, no tener relaciones sexuales, cuando menos unos dos días previos al estudio. El estudio en sí se realiza en posición ginecológica. Así revisamos la vulva, el periné y el ano. Posteriormente colocamos un espejo vaginal para ver las paredes de la vagina, el cuello uterino. Se aplica la solución de ácido acético al 5%, la cual puede producir cierto ardor en la paciente. Se examinan los tejidos y posteriormente se aplica la solución del Lugol para ver la captación de ésta. Después de esto se limpia la vagina con una torunda y se da por concluida el estudio. Durante el estudio se realiza toma de imágenes para enviarlas a su médico y éstas se pueden imprimir. Si hay lesiones es posible y en ocasiones recomendable una biopsia dirigida con el mismo método hacia la zona que está más afectada. La prueba de Papanicolaou se llama así porque la empezó a usar el doctor George Papanicolaou desde los años de 1940. Consiste en un frotis de células del cuello uterino en el que se pueden detectar células anormales una vez que se ha teñido. Actualmente se utiliza una variante que es el frotis en base líquida. Este tiene mayor sensibilidad porque un defecto de la prueba anterior, de la tradicional, es que su sensibilidad no era muy buena. Se puede complementar cuando se toma en base líquida con una prueba de ADN de los virus del papiloma en la misma muestra. Mira, las recomendaciones para las pacientes es pues tratar de no contraer las infecciones de transmisión sexual. Lo ideal sería realizarse un perfil de detección de estas enfermedades en la pareja con la que planean tener el contacto sexual y posteriormente usar protección, o sea, un preservativo o condón durante las relaciones sexuales. La monogamia, pues es una forma de prevenir este tipo de infecciones, ya que en pacientes que tienen muchas parejas, pues estas son frecuentes. Sí, en el Congreso de Especialistas de Ginecología y Obstetricia que acaba de pasar la semana pasada, dieron el anuncio de que actualmente ya se está comercializando la vacuna nonavalente que no había sido aprobada para su comercialización en México por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es el Coctepris, pero desde hace unos días ya está en el comercio y nosotros estamos aplicando aquí en el consultorio. Entonces, es una manera de prevenir específicamente las enfermedades por el virus del papiloma.